Destacar ante ustedes es el hecho de que en Segalmex manejamos básicamente dos esferas de trabajo, una es específicamente precios de garantía y el segundo es abasto popular, canasta básica, que está descansando en la actividad de dos brazos operativos de Segalmex, uno es liconza y otro es liconza, o sea, son tres actividades. Voy a referirme primero a precios de garantía. Aquí lo más destacable es recordar que no había precios de garantía. Esta es una actividad enteramente nueva. La nueva política de precios de garantía se caracteriza porque estos están diferenciados, están focalizados, tienen propósitos diferentes. Empiezo a describirlo. El primer segmento de precios de garantía es de apoyo a pequeños y medianos productores. Se focaliza en los productores más humildes del país, los productores más pobres, los que estuvieron olvidados durante muchos años en México, por no decir siempre, y estamos trabajando con los herederos de los que siempre estuvieron olvidados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!